Niños, Camila, ayer estábamos hablando de manera jocosa de los ejercicios y de los deportes. Yo hablé que a mí, como en mi casa nunca vi una pasión por los deportes, mi cerebro como que no los computa. ¿Qué tan importante es para un niño ser en el campamento fuera del campamento? Aprenda a practicar algún deporte, porque en los campamentos tú tienes que jugar algún deporte, aunque sea a plaquita. Todos los deportes los practicas en el campamento. Mira, la importancia de los deportes es vital para el desarrollo sano de los jóvenes. Tú empiezas a adquirir esas destrezas cuando eres niño. Primero preparas tus destrezas antes de los seis años y de ahí en adelante empiezas a irte por el deporte que más te apasiona. Muchos niños se apasionan por un deporte porque hay una moda, pero realmente hay fenotipos específicos que son de tu cuerpo, talla, que tienen que ver con el deporte que tú puedes practicar. Ok. Entonces, para que tú, o sea, donde tu persona puede desarrollarse y llegar mucho más lejos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del deportista? Cuando nosotros éramos pequeños, no existía eso de que, tú dices ahora, Conchule, cuánta gente que tiene déficit de atención, Dios mío. Pero cuando uno era pequeño no veía tanto ese caso. Y realmente lo que pasa, sí había en muchos casos. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros teníamos varios deportes que practicaban básquet, vólibol, natación. Entonces, todo el que nadaba tenía que nadar por la mañana, antes de ir al colegio a las cinco de la mañana a ver que iba al olímpico cuando había competencia a nadar. Entonces, ya de ahí tú ibas para el colegio y del colegio tú venías, te ponías a nadar y después llegabas a hacer la tarea y todas las cosas. ¿Qué pasa? Que el hacer el deporte hace que tu cuerpo genere endorfinas, serotonina, dopamina, que te ayudan a calmarte, a enfocarte y a atender. Que igual que los niños la producen igual. Igual la produce todo el mundo, la produce con la actividad física. Después que tú tienes 30 minutos de un ejercicio cardiovascular, lo vas a empezar a producir. Entonces, eso hace que los jóvenes puedan pasar y desarrollar una capacidad académica partiendo de su parte física. Entonces, el deporte lo que te ayuda es a tener una pasión por algo que te va a ayudar después a ser más saludable. Las niñas igual en los campamentos deben practicar todos los deportes. Todos los deportes. Los campamentos no deben dividir juego para niñas y juego para niños. Todo el mundo igual. Por lo menos en los campamentos de Kids Fitness nosotros tenemos grupos de niños y niñas mezclados. Se mezclan por edades. Y es así si tratamos de que todos los niños sean de la misma edad. Pero realmente, uno tiene el tema de que eso es de niña y esto es de niño. Por lo menos nosotros no lo entendemos así. Porque yo creo que somos todos capaces de hacerlo todo. Y tú ves mujeres que juegan béisbol, igual que hombres que juegan béisbol. Básqueto, igual, vóleybol, no te voy a decir. O sea, tenemos muchos ejemplos de esgrimas. Cualquier deporte que tú quieras practicar, tanto mujer como hombre, es capaz de hacerlo y llegar a lo más alto de las olimpiadas. O sea, que no hay tal cosa. Ahora, lo que sí te digo a ti es que lo que falta muchas veces es la motivación. Y la motivación en la casa para hacerlo. Tal vez cuando tus hijos nazcan... Yo tengo una prima que vive en Estados Unidos, que su papá era atleta, era basquetbolista. Y esa muchacha, sus hijos son deportistas, deportistas, atletas. Jovencitos, tienen 10 y 11 años. Y son atletas hoy día porque su papá le inculcó eso a ella. Y ella tiene esa pasión por los deportes. La interrumpo, un momentito. Hola. Hello. Sí, buenas. Casi no la escucho. Sí, buenas. Buenas. Tengo un poquito de gripe. Mira, hay una pregunta. A usted como a la señora. A mi niña le gustan los deportes así. Paquibol, karate y eso. ¿Eso no le influye en el comportamiento masculino y eso, verdad? Es una niña. Sí, sí. Una niña. No, eso no tiene que ver nada. Nope. Absolutamente. Porque la feminidad es una cosa que viene con el empaque. Yo no creo que vaya a influir en nada. O sea, realmente yo tengo niñas que son atléticas al máximo. Ganadoras de medallas. Sin embargo, tú la ves cuando salen con su cabello bien arreglado, su pintalabito bien femenina, su carterita, todo muy nada. Es nada que ver con eso. No tiene que ver con eso. Bueno, lo que pasa es que es un tema de un estereotipo de lo que nos marcan. Que hay juegos que son de hombres y hay juegos que son de niñas y de mujeres. Hay juegos que son para niñas y hay juegos que son para niños. Un niño que juegue con una cocina es un niño que hay que revisar porque tiene una conducta que es preocupante para los papás. Y la cantidad de chef que hay en el mundo. Bueno, el niño va a ser chef, dice. O sea, que yo no creo. Entonces, por el amor de Dios. No, no tiene que ver. Hola. Hola. Adelante. Hola. Yo necesito, yo vivo cerca de Carrefour, aquí. Necesito que ella ve los teléfonos. Yo tengo un niño de 6 años y una de 12. Y estoy muy emocionada como ella está explicando el programa y quiero pasar por allá para investigar. ¿Tú sabes dónde está el Complejo de la Media Cancha? Sí. Ahí es que estamos, en el Complejo de la Media Cancha. Tú puedes ir a hablar con Richard y hacer tu inscripción. Richard, perfecto. Muchísimas gracias. Nino, cuéntame de Santiago. Santiago. Bueno, pues mira, realmente nosotros estamos muy felices porque Santiago nos abrió las puertas hace un año y realmente ya estamos al punto de que nos movimos de local para tener un local más amplio y dar el servicio a la clientela que tanto nos ha apoyado y nos ha respaldado. Realmente tenemos ahora instalaciones de casi 3.000 metros. Enorme. Con dos piscinas techadas, climatizadas, con agua salada. Tenemos una cancha de fútbol techada. Tenemos área de fitness, área de taekwondo, área de las aulas del programa preescolar. Sí, tenemos el programa preescolar First Steps y tenemos tres aulas, tenemos un área de jardín con trampolines, vamos a tener columpios, paredes, calar, cibline, todo un esquema gigantesco de salón de baile, área de tarea y tutorías. También tendremos salón de música. O sea que tenemos allá instalaciones para servir ese mercado realmente muy importante. O sea que es una sede de ustedes, que no es una sede como por ejemplo la Media Cancha que ustedes lo usan temporal. No, en la Media Cancha nosotros tenemos un área alquilada que es un área donde tenemos permanente, donde tenemos la piscina, el cibline, la pared de escalar y los columpios. Ahí hacemos cumpleaños y hacemos ya todo lo que es la parte outdoors de Kids Fitness. Es un área de Kids Fitness que hay ahí en la Media Cancha que complementamos con ellos que trabajan el fútbol de una manera formal todo el año. Entonces Santiago tiene una nueva ubicación. Sí, tiene una nueva ubicación. Ahora estamos en Pontezuela. Eso queda en la carretera de Licei entrando por Everdor casi frente a las Quintas, antes de la Carmelitas. Entramos en una callecita, una callecita privada que entra a un complejo de naves industriales y es una calle para nosotros básicamente. O sea todo el que entra ahí solamente porque va al local nuestro. ¿Y ustedes tienen campamento ahí también? Tenemos campamento, tenemos ocho semanas allá también de campamento. Y como te digo, la gente está feliz. Abrimos las puertas del nuevo local ahora el lunes recién pasado y tienen que ir a verlo porque de verdad que es el hijo más pequeño que tenemos en la franquicia. Bueno, el hijo más nuevo, no el más pequeño. El más nuevo, no el más pequeño porque lo que yo vi... Nació de 10 libras casi. Aquello es enorme. Nació de 10 libras, muy aventajado. Una chulería. Sí, realmente. Y los papás tan felices. Y con los mismos programas, con la misma propuesta de horario. Todo lo mismo. Porque como franquicia tratamos de mantener todo el esquema igual en todos los gimnasios. O sea todo lo que ofrecemos es lo mismo en cada campamento. Como te dije, hay cosas que varían. En este caso, Barito tiene soccer pero al aire libre. El gimnasio de Santiago lo tiene techado. Mucho menos exposición al sol. Pero con las mismas... O sea tenemos dos piscinas que es el único complejo. Hay un único tema ahí, Nino. Ustedes no han logrado neutralizar el olor a chinchilín que tiene los carajitos cuando sales del campamento. Yo lo único que estoy contenta es que yo lo entrego con ese olor. Pero hay a chinchilín. Pero es a chinchilín que huele. Todos. Casi, casi, casi entrando en estado de coma del cansancio. Sí, entrando en coma del cansancio. Ellos se reponen. Los que vienen de afuera, de la guagua, ellos se reponen un poco en el camino. Pero caen listos. O sea, listos. Si no lo bañaron desde que llegaron, olvídense que no lo van a poder parar de la cama. Ninoska, yo quisiera que profundizaran un poquito más en lo que más me ha llamado la atención. Que es el tema, por ejemplo, de ganar puntos por hacer cosas nuevas. Porque ahí tú fomentas la competencia. Pero como de ayudar a los niños. Porque yo, la jefa me dirá, si ahora, la generación de ahora, yo creo, por cosas que he visto, no somos muy de promar cosas fuera de nuestra zona de confort. Así es. Bueno, mira, lo que se trata es, los niños se motivan. Yo le digo a la gente, cuando quiere una clase privada, que sea un niño con un profesor. Yo le digo, señores, pero ¿por qué usted quiere eso? Porque realmente lo que motiva a los otros niños, a los niños, son los demás niños. Si un niño se arriesga y se tira, el otro quiere hacerlo. Entonces, en el caso de la comida, cuando estamos en la mesa, si uno se atreve y probó y le gustó y está rico, ese mismo se va a encargar de promoverle a los demás que está bueno. Y poco a poco vamos a ir logrando, como hemos hecho, que implementarle a estos niños, en su rutina de alimentos, comidas nuevas. Yo tengo miles de casos y de ejemplos de niños que no, en un país, como yo siempre digo, donde las frutas crecen silvestres, los niños no comen fruta. Eso yo no lo entiendo. Yo me subí a la mata a comerme la fruta. Sin embargo, los niños, cuando yo ven, la primera vez que yo llevo a un niño a Marot y a uno guineo a la mata, ellos estaban sorprendidos porque ellos no sabían cómo era la mata, dónde salía el guineo. Y el guineo se lo comen todos los días. Es la fruta tal vez más potable que los niños se comen. Sin embargo, eso es una culpa de nosotros los padres, que estamos en estas junglas de concreto y no nos tomamos el tiempo de sacar a los muchachos hacia el campo, aunque sea una, dos, tres, cuatro veces al año, a Jarabacoa, a Contanza, que vean una vaca. Aquí nosotros en el campo nos ordeñan vaca. Los jueves nosotros tenemos paseos de los campamentos que se quedan en la ciudad, en Santo Domingo, pues los llevamos a la cuava los jueves y se pasan el día. Y así los niños tienen una actividad de rutina. ¿Usted tiene transporte incluido? Sí, transporte incluido a la cuava. Desde Baristo Morales salimos. Es la sede de donde sale la cuava. Entonces los papás lo traen allí. A las siete de la mañana estamos ya recibiendo a los niños, que es una ventaja para el papá que trabaja, que los recibimos siete, siete y diez de la mañana. Y ya hasta las cinco o seis de la tarde tenemos a los niños allá. ¿Qué expresión tienen esos niños cuando ven eso que tú dices, algo fuera de esta jungla de concreto? O sea, un niño que ve una mata que no sabía que existía. La cara de felicidad de esos niños. Es que tú tienes que ver, cada vez que experimentan algo nuevo, cada vez que ellos se ven y pueden alcanzar, tocar, irse a un río. Pero señores, yo te he puesto a ti. O sea, yo te digo una cosa. Mi experiencia ayer que serví la primera comida en la cuava, yo te puedo decir a ti que no he tenido un campamento donde voy a pasar menos lucha con el hoy lo probé que este. Porque este es un campamento donde todos los niños que llegaron ayer comían brócoli, casi todo, el 90%. O sea, que eso es una gran cosa. Pero de esos 90% hay una gran parte que retoma con nosotros. Entonces ellos mismos dicen al otro, no, yo no quiero. Los nuevos decían, yo no quiero. Pero no, y los otros decían, ya yo lo probé y es muy bueno, pruébalo que yo lo probé el año pasado. Hubo uno que yo le dije, oye, pero yo tenía mucho tiempo. Pero tú, estaba muy rica. Siempre es así, se te había olvidado. Sí, pero eso fue el otro día. Me dicen, no, pasó un año ya que yo vine al campamento. Oh, señor de los anillos. Oh, señor. Tú sabes que a Cristal una niña en un avión le dio una comida. Le dio. ¿Quieres? Pruébalas. Son ricas y nutritivas. Son pasitas. Son ricas y nutritivas. Hola. Hola. Adelante. A mí me pasó una cosa. Casi yo no te oigo. Háblame un poquito más. Yo estoy en la oficina. Habla, ok. No pierda tu trabajo, ¿eh? Ok, nunca. A mí me pasó una cosa y fue que yo tuve un novio norteamericano. Y lo traje aquí a Santo Domingo. Y él se extrañó cuando había una mata de maíz y una mata de habichuelas y una vaca, un tipo de 29 años. Yo me quería morir de la vergüenza ajena. Eso es. Y ahora que ella está hablando eso, me transporté a ese momento. Así que mamá, manden a su niño para el campamento. Hay que ir conociendo, teniendo contacto con la naturaleza. Claro, eso es súper importante. Definitivamente que sí. Nos vamos un momentito a publicidad. Yo quiero que nos cuenten, mientras Ninoka nos acompaña, yo quiero que nos cuenten anécdotas de ustedes de campamento. Ámbar pedía que habláramos de anécdotas de campamento. Ay, ese pan con mantequilla y chocolate. Lamentablemente no puedo. Ese era lo más bueno. Y el susto para que nos hicieran pipí en la piscina. No puedo contar. Que se ponía de color. ¿Cómo era? Que te decían, no te puedes hacer pipí en la piscina, que hay una pasta de color. Que se cambia. Que si tú haces, se va a poner de color. Ay, Jesús. Y uno adentro de la piscina, loco para hacer pipí, pero no podía. Ya venimos. Y tú ya comiste y ya te cepillaste.